Esta mañana en Palacio Nacional, el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dio a conocer la detención del hermano del Marro. Según lo mencionado por parte de las autoridades federales, el originario de Santa Cruz de Juventino Rosas fue detenido en Tecate, en el estado de Baja California.